Expertos en educación temen que la pandemia del COVID-19 haya provocado un daño incalculable a las perspectivas educativas de los niños de todo el mundo. Una situación agravada por los problemas previos de la caída del nivel de enseñanza, con millones de niños recibiendo una educación mínima, inadecuada o simplemente sin recibir ningún tipo de alfabetización. La medida de separación siempre es la misma. Entre un punto dado y cualquier otro punto alrededor se llama simple. Consideran que cuando hay una desaceleración económica, lo que suele ocurrir es que la educación queda relegada y deja de ser una prioridad porque los gobiernos necesitan dinero y dejan de gastar en enseñanza. Además, estiman que si los métodos de educación son los mismos que antes de la pandemia no se podrá superar esta crisis, por lo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Cumbre para la Transformación de la Educación, busca enviar un mensaje de cambio, donde los profesores transmitan conocimiento despertando la curiosidad, ayudando a los alumnos a resolver problemas, guiando a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, apoyados con la revolución digital, que les daría acceso a medios más creativos de enseñanza. Pero para ello necesitan una mejor formación, mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, ya que en muchos países la remuneración de los maestros es muy baja. Además, la ONU busca que los recursos digitales de aprendizaje se transformen en bienes públicos, de modo que cada país pueda compartir sus propios recursos con otros para lograr los niveles de enseñanza deseados y que todos tengan acceso a la educación. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.